Hoy que ha pasado años desde mi partida Me doy cuenta que sigo siendo parte de sus vidas Yo que luché por mantener mi pueblo unido Hoy me duele tener que verlo pobre y dividido Si amamos nuestra tierra por el que existe división Hasta que no me respondan, quitará mi corazón Venezuela, tienes nombre de mujer Y hay que amarte para verte florecer Venezuela, de tu vientre yo nací Y si volviera a vivir, moriría por ti Moriría por ti No recordemos a la Venezuela triste y dividida Estando fuera y dentro de ella, recordémosla como el país más hermoso del mundo Venezuela, tú nos vistes nacer y crecer Te extrañamos, te extrañamos Ella es el aire que respiro Ella es un tibio atardecer Soy fiel testigo de su historia Con un suspiro le regalo mi querer Lleva tejida en sus entrañas Tantas leyendas, tantas leyendas de valor Que cuando pronunció su nombre El mar Caribe reverencia con honor Venezuela, es Venezuela Llevo tu huella por donde quiera que voy Venezuela, mi Venezuela Venezuela, eres la madre de los hijos de Simón Venezuela, es Venezuela Es el legado que mis hijos vivirán Venezuela, mi Venezuela En toda América tu nombre escucharán Venezuela Aquí está la gente que siempre te espera La gente bella de Venezuela Un cariñito nunca está de más Para la tierra que nunca olvidarás Aquí está la gente que siempre te espera La gente bella de Venezuela Píntame paisajes lindos Pero que sean de Venezuela Aquí está la gente que siempre te espera La gente bella de Venezuela Con el calorcito que siempre te llega Es una eterna primavera Venezuela Venezuela, es Venezuela Por donde quiera que voy Venezuela, mi Venezuela En toda América tu nombre escucharán Venezuela Venezuela